Vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. Queremos saber, personal y profesionalmente, qué significan los Vengadores para vosotros. Yo creo que, Julián, deberías empezar. ¿Ah, sí? Sí. A ver, personalmente yo nunca fui muy fan de los Vengadores, porque es que... ¡Fuera de mí! ¡Fuera de mí! Es verdad que yo soy hijo de los 80 y entonces nos pirraba la patrulla X y yo fui luego descubriendo los Vengadores. Sí es verdad que mi primera lectura de los Vengadores fue muy apropiada, porque fue la saga de Nefaria, el número 2 de Forum, y aquello fue ¡guau! Lo que pasa es que es verdad que luego volvía por más y no encontré esas mismas sensaciones después de la saga de Korvac. Tuve que retroceder mucho, irme a los vértices para encontrar TVOs de Vengadores que me gustaron tanto como me habían gustado aquellos. Fue entonces cuando descubrí la etapa de Steven Glejar y luego de Gene Suter, siempre con Josh Pérez, que para mí es, salvándolo presente, el epítome de dibujante de los Vengadores. Yo creo que toda la etapa de Josh Pérez y también de John Byte que se entremezclan en aquella época es lo que marca para mí la esencia de lo que son los Vengadores y el tipo de TVOs de Vengadores que a mí me gustan. Y bueno, luego profesionalmente, realmente como editor Marvel lo que puedo contar es que estoy muy contento de que por fin este año concluimos la publicación de los 300 primeros números a color, algo que no se ha hecho nunca en España y que ha sido un poco gracias o con la excusa de la película. Y la verdad es que te da gustito tenerlos los 300 ahí, porque además, como te decía antes, soy un hijo de la generación de los 80, así que soy un hijo del síndrome del número perdido. Y el hecho de poder ofrecer tanto a esa generación como a todas las posteriores como a las anteriores los 300 primeros números a color, pues quieras que no, un poquito de lego sí que le sube. Agustín, te ha tocado tan dejado y en medio por orden te ha tocado. Claro. Pues bueno, personalmente me pasa un poco más, porque a mí los Vengadores que me gustaban era un poco la época de esa, vine de incluso un poco más atrás. Entonces, yo también me gusta ese grupo que había, esa forma de tratarlo, esa forma de dibujarse y que luego me ha pasado también un poco eso, que no me han vuelto a enganchar igual los Vengadores, pero cuando quiero ver un buen tema de los Vengadores me voy un poco a ese. Entonces, ese grupo sí me gustaba bastante mucho, o sea, eran unos Vengadores que lo sentían. Y profesionalmente, bueno, me ha pasado un poco lo mismo, cuando dices, va a dibujar los Vengadores, estás dibujando los Vengadores, pero en el fondo estás pensando en esos Vengadores y dices, no, no, estoy pasando muy bien, estoy muy divertido, estoy dibujando a todos, estoy dibujando a América. Pero bueno, no es la ilusión que me llegan a decir, dibuja un rime, yo qué sé, dibuja a los Vengadores de esa época, lo he disfrutado mucho más. Aún así me lo he pasado genial, o sea, soy un poco lo que vengo a ver, es clásico. Carlos. Bueno, yo, al contrario que mis compañeros, cuya opinión les respeto absolutamente, aunque no tengan ni puta idea de eso, yo sí sé quiénes son los Vengadores. ¿Por qué? Esa frase es un buen titular. Claro, no, no, ya digo que respeto sus Vengadores, como podía ser de otra manera, aunque no tengan ni puta idea. No, son ellos los que se han retratado, lo he dicho además. Yo sí, yo sí estuve aquí. De hecho, yo entré en el Universo Marvel, no entré por los Vengadores, entré por los XM, me compré un número, el número 14 de Vértice, que luchaban contra el Mímico. A mí me gustaba en aquella época que los superhéroes, los grupos, tenían un villano que reunía los poderes de todos en uno y era malo. Y en el caso de los Vengadores era el Mímico, los XM era el Mímico, los Vengadores era el superadaptoide. Con esto también quiero rebatir un poco esa teoría extendida a una leyenda urbana que dice que Julián Clemente es el que más sabe de cómica. Y bueno, el número de la boda de Jampín con la pispa fue el primer número que yo compré con mi dinero de Vengadores, no que me leí en ningún sitio, sino que yo fui al kiosco, lo compré y llegué a mi casa con aquel número entre las manos y fue la entrada de manera absoluta en el universo Marvel. Es decir, si yo estoy aquí es gracias a los Vengadores. Después, por otro lado, para mí los Vengadores son todos aquellos personajes que no son los Vengadores de ahora. Yo... Los Vengadores son creados como una especie de JLA de Marvel, o sea, coger a los personajes principales, pero cuando ese impulso inicial se acaba, Stan Lee tiene una idea que a mí me pareció maravillosa, que era crear un grupo de gente desconocida. El famoso Cookie Quartet, ¿no? Con la Bruja Escarlata, con Mercurio, con Ojo de Halcón, que en principio eran incluso villanos, eran elementos que eran considerados como villanos o que habían actuado como malos en algún momento en su origen, en la presentación de esos personajes en el universo Marvel. Y ahí es cuando, de verdad, creo que cuando los Vengadores alcanzan su verdadera dimensión y quiénes son realmente. Porque para leer las aventuras del Capitán América tú ya tenías el TVO del Capitán América. Para leer Iron Man tú ya tenías tu TVO de Iron Man. Por lo tanto, en los Vengadores no pasaba nada que le afectase realmente a esos personajes. Entonces, esa idea de crear personajes exclusivos para los Vengadores, crear la mansión donde vivían, aquello le daba una trascendencia de continuidad a esa colección. Y la convirtió en una colección más del universo Marvel. No solamente una reunión de amigos que se ven para... les pasa algo y después se van cada uno a sus propias colecciones. Entonces, ahí es cuando me engancho de verdad en el universo Marvel, cuando aparecen ya personajes que no tenían otro sitio en el universo Marvel más que en esa colección. y toda la etapa, todo aquel arranque de la llegada de Roy Thomas con John Bucema, que a mí sí me parece el dibujante definitivo de Vengadores por encima de George Pérez y por encima de John Baird, que son dos dibujantes excepcionales. Pero aquella etapa de Roy Thomas en John Bucema y en particular con la llegada de Tom Palmer y con algún número suelto de Neil Adams en la Guerra del Trieste Club, me parece que es el punto álgido de que alcanza la colección. Todo lo que se ha hecho después no ha sido más que un intento de recuperar toda la emoción de aquellos días. Entre otras cosas porque si bien los Cuatro Fantásticos eran los exploradores, los personajes de los Cuatro Fantásticos eran los exploradores del universo Marvel, en Los Vengadores era donde aquellas cosas que se habían descubierto en los Cuatro Fantásticos tomaban una dimensión ya de integrarse dentro del universo Marvel. Los Vengadores eran la colección que dieron forma para mí al universo Marvel. Es como dices, ¿no? Los Vengadores al final acabaron convirtiéndose en el corazón de los Marvel y además que es por casualidad. Sí, sí. Y ese papel era un poco para los Cuatro Fantásticos al principio por ser la primera serie, ¿no? Yo creo que ha habido una lectura actual de lo que son los Vengadores con respecto a la idea en nuestras generaciones de lo que eran los Vengadores. Para mí, los Vengadores eran la visión, la bruja escarlata, de hecho, me preguntan mi vengador favorito y sería siempre la visión. Durante mucho tiempo estaba ahí en la esquinita izquierda y eso era por algo. Porque realmente eran a los que le pasaban cosas en las colecciones y sobre los que giraba todo el drama. El Capitán América, Iron Man y todo pasaban por allí. era un poco lo que le daba legitimidad a la serie, pero realmente, aunque muchas veces no nos diéramos cuenta, estábamos leyendo esas historias porque nos interesaba lo que le estaba pasando a la visión, quién iba a ser los padres de la bruja escarlata y Mercurio, creo que por fin lo van a descubrir. Por fin. Por fin. En el universo Marvel. Y de hecho a mí me llamaba mucho la atención que de aquel primer número de Vengadores que yo leí de Forum, luego fui para atrás, Thor aparecía de repente y era como te daba que entender que pasaba por allí de vez en cuando como a saludar y era el tío que llevaba las cervezas. Y luego el Capitán América y Iron Man tenían unas ganas brutales de zumbarse, pero pero no sabía hasta que puede ser de zumbarse me ha resultado raro. Puede ser interpretable. Tenía mucha gran relación con la gripe y aquello me llamaba mucho la atención pero luego al final te ibas joder, a mí el personaje que me interesaba era la visión porque parecía increíblemente misterioso, no sabía, me interesaba chaqueta amarilla y luego más tarde lo destrozaron, me interesaba muchísimo la interacción que había entre el hombre maravilla y la bestia, recuerdo además que te contaba y digo, este había sido un villano y murió y yo me pongo a buscar el TVO cuando por fin descubro los de Vertis y digo, voy a ver si encuentro el TVO que muere inocente de mí me pasé buscando ese TVO 20 años porque no estaba publicado en España no sé si a vosotros os pasó algo parecido para mí me pasaba especialmente el día en que yo tenía dos TVO míticos que eran la muerte del espadachín y la muerte de Wonder Man o sea, ¿dónde ocurría aquello? has oído hablar de eso pero lo que pasa es que mi generación que tú te definís antes como la generación del número perdido mi generación no funcionaba de esa manera para mí el universo Marvel era una especie de puzzle que tú tenías que ir montando poco a poco y entonces yo tenía claro que a mí se me perdían cosas siempre he puesto la misma anécdota y la vuelvo a repetir cuando yo empezaba con estos TVOs Vértices el Handping Handriping aparecía indistintamente con dos identidades con la de Goliat incluso con tres con chaqueta amarilla o con el hombre hormiga y por alguna casualidad en los primeros números del hombre hormiga le llamaban Handriping y después como Goliat le llamaban Handping y yo decía claro son hermanos Handping y Handriping son dos seres distintos yo por tener 12 años en aquella época son dos personas distintas uno cada uno con sus dos poderes digo pero qué putona es la pipa ¿no? porque está con los dos lo sabrán ellos no me tenía ni un lío en la cabeza montado que yo flipaba ¿no? después por ejemplo no había eso de que los números se publiquen todos de manera correlativa y que todas las colecciones estén publicadas en el mismo mes eso ni soñarlo tú ibas al guiojo y te comprabas un número de este disco el que había y ponquillas y ponquillas y ponquillas vecinos y decían pero si este está muerto ¿cómo que sale aquí? y tal y aquello era bonito ¿no? en realidad porque claro tú ibas aportándole yo creo que aquello fue lo que hizo que yo quisiera trabajar Marvel yo trabajé tanto como aficionado para construir el universo Marvel que digo ya todo lo que venga después ya es fácil estamos pensando en hacer algo parecido si tienes cojones ¿y si tienes cojones a completar esto? yo creo Agustín te toca profundizar un poquito en personajes que se han llamado de esta forma o sea a mí personajes que más me gustaban me encantaba verlos a todos juntos o sea Captain America Iron Man ya también incluso por colorido por las aventuras por todo mi personaje favorito era Pantera Negra que estaba un poco por colorido ¿no? por colorido precisamente por la nota que era en los pecadores ¿no? así es más por colorido encantaba ver ese claro se lo saca la semana tío yo con Pantera Negra pero con Pantera Negra yo tuve un momento excelente cuando se desmascara ahí va si es negro es que era eso es que era eso yo decía a mí eso no me pasó porque para mí todo lo que estaba igual era blanco y negro entonces me decía adentro está Harry Payne no, me lo pasaba muy bien me lo pasaba muy bien y me pasaba eso llegaba al kiosco y a ver qué número puedo ver o a ver qué número es el vecino y ya estoy disfrutar lo que podía que no hay otra vamos a ver si os parece un poquito de cómo entrar ya profesionalmente a dibujar vengadores en qué momento de vuestra carrera os llega cómo lo afrontáis para mí dibujar vengadores será mi mi meta digámoslo así tened en cuenta yo empiezo en Marvel cuando los X-Men eran la colección no no la colección estrella sino Marvel eran los X-Men o sea nadie más quería hacer vengadores nadie más quería hacer 4 Fantásticos y la prueba está en que Marvel tuvo que buscarse aquella opción de dejarle los personajes a los chicos de Image que eran los chicos populares en aquella época para hacer aquello de Heroes Reborn y toda aquella famosa historia de Ron Leifel con el Capitán América eso es que ha causado la rivalidad en el vídeo entonces realmente nadie nadie quería hacer quería hacer el Capitán América perdón vengadores nadie quería hacer las colecciones clásicas tenía muy mala prensa y yo estaba haciendo X-Men y se lo comenté a a a a Bob Harris que era en aquel entonces el editor en jefe le comenté bueno hubo un cambio de contrato entonces yo le decía que que a mí no me salía a cuenta trabajar en X-Men dice hombre pero si tú estás en X-Men tú vas a seguir ganando digo pero que yo no quiero trabajar en X-Men siempre yo lo que quiero es trabajar en esas otras colecciones y si me cambio voy a perder dinero con lo cual no voy a querer cambiarme yo lo que quiero es intentar ayudar en la medida de lo posible en la medida de mis posibilidades y precisamente si tú crees que soy bueno para hacer X-Men y yo lo que quiero es hacer vengadores pues con estos cambios salimos perdiendo los dos y entonces bueno pues yo salí anticipado entonces él me llama y empezamos a hablar sobre la posibilidad de hacer una colección de vengadores en aquel momento ya había llegado George Pérez el retorno de George Pérez en Hero of Return a la colección pero mira yo soy consciente de que estando George Pérez lo último que tenía que pedir es ocupar el sitio de George Pérez y me dice digo pero si me gustaría hacerlo o sea algún filín o alguna época en la que George descansa y dice lo que me comentó Bob dice no no te preocupes que lo que hacemos es crear una segunda colección de vengadores ¿no haces el anual antes? sí pero eso fue porque Boo 7 estaba ocupado y no podía arrancar la colección entonces hicimos el el anual vino como consecuencia de el tiempo que necesitaba que necesitaba para ordenar todo porque tuvimos que cambiar todo el proyecto inicial que teníamos en mente que no tenía nada que ver con que no tenía nada que ver con Avengers Forever siempre vengadores sino que en realidad iba a ser una serie que se llamaba War in Chains mundo encadenado en los que en un mundo tipo Tierra X de la JLA donde los nazis habían ganado la segunda guerra mundial el Capitán América nunca fue despertado del enfriamiento que escogió después de la segunda guerra entonces nuestro Rick Jones llega allí y cuando ve que los nazis han ganado y ve que el Capitán América nadie recuerda al Capitán América sino que todo el mundo piensa que murió en la segunda guerra mundial después no había Paul que es una cosa muy normal tecnológica no había Paul a buscarlo y los contra y así es como comienza la lucha en ese mundo contra los nazis y lo tenemos ya todo preparado para empezar a trabajar en eso y en ese momento recibimos una llamada de Bob diciendo que tenemos que cambiarlo todo que habían pensado que esa idea de utilizar un personaje de nuestro mundo y llevarlo a un mundo alternativo podía funcionar muy bien con los X-Men entonces crean Mutante X donde Chaos Havoc llega a aquel mundo y nos quedamos así un poco a cuadros ¿cómo? pero si está todo preparado para empezar y en un mes tuvimos que sacar tuvimos que sacar Siempre Vengadores entonces para que que tuviera un poco de tiempo hicimos aquí el anual con el cuadro siniestro y así es como yo llegué a Vengadores era la colección donde yo siempre había querido estar después de Vengadores ya me ocupo de Cuatro Fantásticos y ahora todo el mundo quiere trabajar en Vengadores y nadie quiere trabajar en Cuatro Fantásticos porque ya no hay Cuatro Fantásticos ya ha hecho otras cosas ¿Moustín? Bueno pues yo Vengador la verdad es que a mí me llegó por el tema de la película y yo es que nunca tenía un mente que me iban a avisar para llamar Vengador y eso entonces es una colección que dice bueno sea intocable pero a través de la película pues me llaman para que para que hagan trozos trozos de la película lo que pasa es que claro yo no tengo la información yo no tengo nada entonces te ven un poco ahí intentando dibujar que mandan escenas capturas sueltas esa es la pregunta con el secretismo que tiene siempre Marvel para todo ¿cómo se trabaja en todo lo que hay que hacer meses con meses de antelación? cuando me dicen va a hacer una adaptación de la película porque también dice algo de Spiderman yo cuando digamos Marvel me cago porque o sea es mandar mil viñetas y decir no así no así no y cuando ya he hecho X te mandan la referencia y dice bueno empezaba por ahí ¿no? y entonces un poco eso intentaba acertar con lo que va a salir la película con lo que ellos quieren con las prisas porque normalmente son esos los cómics que hay que hacerlo rápido y pues le quita toda la magia y todo el disfrute de los Vengadores la verdad acaba haciéndolo ya diciendo no otro cómic de película oye el cómic que se hace el viento si alguno no sé pero eso ya es la velocidad de la luz y sobre todo eso porque tienes que acertar me pasó con Spiderman también yo no había visto ni el lagar y tenía que dibujar la escena del instituto o sea o sea era terrible y entonces bueno me pasa lo mismo un poco ¿no? la decepción esa de volver a dibujar de escuchar tienes que dibujar los Vengadores pensar que no van a ser los Vengadores que te gustan pero al menos voy a disfrutar con estos Vengadores y encima tenés que hacerlo rápido y sin referencia o sea pero bueno intenta adaptarte no te queda otra y intenta disfrutar lo más posible y decir bueno voy a poner mi granito de arena porque es que son los Vengadores igual entonces lo has pasado mejor trabajando en los números que has hecho sueltos de los personajes claro porque cuando hace algo así pues es que es una locura pero bueno Julián en tu caso como editor yo todavía estoy esperando que me llamen para para entrar los Vengadores pero creo que no harían un buen negocio como editor como editor como editor como editor nada esto es lo de siempre a mí me dio por escribir un libro de Spiderman porque no había ningún otro y yo tenía la necesidad de que hubiera un libro sobre Spiderman no entiendo por qué esta tontería sea que tienes a los veintipico años lo escribí le gustó al editor Marvel en España entonces que era Alejandro Martínez Viturti y nos escribe cuatro relaciones y te las publicamos y hasta te pagamos y todo y tal y yo empecé en Comics Forum en el año 98 en aquella el libro de Spiderman había sido además de de contarte la historia entre historia y el personaje también muy trabajo de hormiguita de hacer los series de personajes y y índices de ediciones españolas y tal y en una época en la que internet no ayudaba tanto no, no internet no ayudaba lo más mínimo con lo cual yo desarrollé cierta habilidad para para hacer cuadros de Excel y luego esto fue muy útil a la hora de hacer planificaciones y tal empecé a hacer planificaciones de coleccionales y estas cosas que salieron a principios de la década pasada y en un momento dado es el cambio de de foro a a Panini y al principio estábamos un poquito perdidos porque el plan editorial no lo hacían desde Italia cuando por fin se viene Alejandro para poner un poco de orden en aquello Alejandro estaba muy ocupado y dijo oye como las tablas de Excel se te dan muy bien ¿por qué no sigues tú con esto de editor Marvel y tal? bueno y básicamente bueno llegamos a un punto lo habéis mencionado todos Vengadores como centro de Marvel ¿cuándo es eso? ¿cómo sucede? ¿cómo os afecta a vosotros en vuestro trabajo? que los Vengadores pasen de ese papel de reunión de héroes a ser de nuevo el centro arrebatándole ese punto a los X el que quiera puede empezar pues yo en realidad no he visto que en términos profesionales no me ha afectado o sea lo que porque yo de hecho para mí es agradable poder trabajar con esos personajes porque siempre me han gustado son los que de verdad me habían gustado a mí los X-Men Claremont y Cockrum para mí fueron la llegada de esos autores de los X-Men y la etapa final de la anterior colección con Thomas y con Adam son unos tres maravillosos absolutamente increíbles pero mi conexión emotiva está más con estos personajes entonces el hecho de poder recuperar a personajes como Capitán América o como Joe de Alcón o como Thor o la visión que estábamos hablando antes pues para mí es algo maravilloso ahora bien yo es que soy muy luterano yo soy muy luterano y yo solamente creo en las sagradas escrituras y las sagradas escrituras son las que hicieron Stan Lee y su profeta que se llama Rui Tomás cada vez cuanto más más nos alejamos de aquel origen más nos adentramos en un vaticanismo catolicismo que es una interpretación particular pero que se aleja de esa visión inicial yo me gustaría tener la sensación de que vuelvo a trabajar con esos personajes y la verdad es que no la tengo cuando trabajo con estos personajes actuales tengo una sensación de estar dibujando a gente disfrazada de esos personajes de hecho en los últimos estuve más cerca de esa interpretación inicial gracias a la visión que tenía Marmilar de ellos que en la actual porque creo que ahora mismo las sagradas escrituras están en las películas no están en los propios cómics yo como profesional mi obligación es hacer mi trabajo lo mejor que puedo lo mejor que sé pero como aficionado sí noto esa disociación entre lo que hago y lo que yo conocí ayer estuve poniendo la película de no sé porque me dio por ahí de hecho me hubiese gustado crear una nueva sección en Facebook que se llamaría algo así como no son malas es que es otro mundo es que es otro medio entonces estuve viendo la primera la película de Capitán América de Albert Pugh que no es que sea mala es que es otro medio y estuve viendo también la primera de la de Roger Forman los cuatro fantásticos que no es mala es que es otro medio eso cuesta más de un juego y la verdad es que yo vi al Capitán América con aquellas alitas tiesas y con aquel en ese momento en que el cráneo rojo que era italiano se corta la mano y tal pues coño a mí me resultaban más cercanos a los propios personajes que yo conocí que las películas actuales yo si os digo la verdad yo no he visto las películas de Vengadores ni tengo interés en ir a verlas estuve viendo 10 minutos y me quité porque no podía más y digo ¿qué hace Tony Stark? ¿qué estás haciendo? te quitas la armadura llegas al cuartel de los malos y lo primero que hace para dar una vuelta es quitarte la armadura sin modo sentinela sin modo meterme la dobla meterme la dobla y todo lo que parece que lleva el corte de pelo bueno el peinado que lleva parece el de Rosarillo Flores le falta un coletero lo siento no yo no puedo o sea yo veo a esas personas que sí y digo son gente vestida de ellos pero no son ellos o la propia vida negra con las pistolitas contra los chingadores en Chile no hay algo más gordo para darle ese buen ojo al con que dice hay Thorman que es el hermano de Miguel Ángel Vivas un director de cine que ese era un chico que hace unos vídeos en internet y tal que el que hacía yo soy friki yo soy yo soy gótico hace unos vídeos un famoso lo ha sacado los vengadores dos resumidos en nada entonces bueno empiezan a presentarse todos y dicen hola yo soy hijo de alcohol y dice quieto que a ti que tú no le interesas a nadie cuando precisamente es mi personaje favorito entonces bueno pues ya te digo yo como profesional intento de hecho lo que intento es un poco intentar aportarle esa visión esa visión que yo recibí como decía antes Julián es decir a las emociones que percibimos en aquellos que leímos yo intento aportárselas pero no sé si se ha conocido complicado a mí me pasa un poco eso yo cuando lo lo tuve que dibujar aparte que ya de por si no era una historia sino era la propia película encima que no tiene esa mini libertad porque tiene que ser exactamente lo que tienes que hacer lo que sale yo me imaginaba antes de dibujar cualquier personaje sobre todo me pasaba con Thor primero casi lo dibujaba con el traje antiguo y luego ya le iba poniendo filigrana porque para que me saliese un poco la actitud del Thor que no lo veo que no lo veía entonces lo hacía un poco el Thor clásico el que a mí me gustaba el de Bucema y luego ya le iba metiendo chorreyes y me pasa es verdad que lleva anoche lo estuve en el final y digo es que lleva que lleva tantos remaches otro día lo hablaba yo también con otro dibujante y me decía no porque he hecho unos diseños y tal y yo pensaba estas líneas que lleva el traje ahora que parece como si te marcaran los músculos y tal y digo si eso es un pijama o un día está y luego era la personalidad como se lo diga lo que si tiene que ser traumático es el traje este gran puesto al Capitán América de Kevlar que a mí me resulta absolutamente horrendo con lo bonito que es el clásico yo soy muy de Call of Duty entonces bueno yo tenía la idea de estar dibujando uno de los marines que salen ahora pero es que tú dices que chichillo se pone un casco o sea en principio la idea puede ser lógica están intentando crear un militar más que entra dentro de una lógica pero yo es que cada vez que veo un superhéroe con rodillera se... ¿a quién le tienes que chupársela? parece que va en contraposición al propio concepto de héroe ¿no? de un héroe con rodilleras de inhibar vale pero Dios no es que eso se junta la emoción del caribe al personaje antiguo con tener que dibujar al nuevo con tantas cosas y tantas parafernalias y también restando un poco de la personalidad que tenía el anterior entonces se te junta ahí una serie de alegría y de tristeza y al final hacedlo lo mejor estáis quedando los ilustradores ahí como unos auténticos nostálgicos sí y luego el peinado todo es terrible una viñeta lleva plancha y en otras las hechas cumple el taxista nos ha dicho que es de la electricidad estática ha sido buenísimo el pantillo el pantillo el pantillo la cara ha sido buenísimo y me he quedado por un momento y diendo pues a lo mejor eso unos premios para ese tipo ¿le usamos la culpa a las películas de eso? no, no pero no es una cuestión de nostalgia no, no es eso antes yo te digo Julián lo definía muy bien o sea uno lee los cómics en el momento en el que sea porque lo que sí es cierto que los cómics Marvel tienen una magia que cualquier lector que entre en ellos puede puede percibirla de manera instantánea y entonces te encuentras con que los tiempos han cambiado todos distintos cuando llegas ya no es ese momento en el que tú querías ser y te encuentras en ese proceso de disociación en el que una cosa es el aficionado que eres y otra cosa es el profesional pues yo creo que eso le pasa a todo el mundo claro todo el que trabaja el de la necesidad no, yo puedo introducir el elemento discordante a ver a mí se me hace el culo pesicolaco lo diré claramente yo siempre he dicho que estamos viviendo en una realidad alternativa que en el universo en el que vivíamos hubo una línea temporal en la que teníamos que estar en que las películas que molan ahora pues son no sé las comedias románticas la espelización de Van Damme y Josh Weddon sigue haciendo series de 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 chico sí ojalá siguen haciendo mágico o far flying todavía mejor la serie que debió tener diez temporadas y que solo tuvo una media pero por otra parte y piensas entonces ¿cómo es posible que se haya montado todo esto en el universo cinemático? no es verdad en cualquier momento me van a despertar del sueño y tal y voy a las películas y yo me emociono yo realmente me emociono viendo los los vengadores no tanto viendo los vengadores la edad de Ultron porque me la pusieron en en 3D y la cabeza me flotaba y no sabía si era dolor de cabeza o es que me estaba entrando un escalofrío cuando cuando Ultron aparecía pero bueno más allá de eso de que me emocionan las películas de que las tengo todas de que las quedan muy bonitas en la estantería para mí no deja de ser una demo una demo sencilla de una traslación muy espectacular muy llamativa de la autenticidad de lo que es verdaderamente auténtico que para mí son los TVOs porque los TVOs no tienen la necesidad de justificar que los héroes lleven rodilleras que no tienes que justificar muchísimas cosas no no estás constreñido por muchas cosas que sí que están constreñidas las películas a la hora de llevar a los superhéroes y para mí los auténticos vengadores al final son o la auténtica patrullidad X o el auténtico Spiderman es al final el que encuentras en el TVO me parecen interesantes las películas pues eso como disfrute y como puerta de entrada pero oye si de verdad te mola esto de Marvel vas a flipar cuando entres en los TVOs porque ahí es donde de verdad está la chicha yo es que pienso que tengo una serie de los vengadores en disfrutarla o sea yo lo estaba pensando estaba viendo y digo no sé por qué no me gusta porque en el fondo estoy viendo la británica estoy viendo el escudo movimiento estoy viendo y los más pero claro quizás en el cómic en la película como ya cuentan con que hay mucha gente que no ha leído el cómic tienen que explicar algunas cosas que a nosotros o reinventar las cosas que a nosotros queremos los vengadores no la necesitamos entonces eso a lo mejor es lo que nos sobra ese refrito esa readaptación para la gente que no que no ha sido lectora del cómic ni lo va a ser no creo yo que el doctor que vaya a la cine de los vengadores vaya a comprar el cómic pero quizás a los que nos gusta el vengador de otra forma es cuando hay donde nos chocan un poquillo pero claro evidentemente si tengo que decir que hay una película de los vengadores que hay cosas que no me gustan a que no las haya a lo mejor que haya a lo mejor si se hiciese pensando en gente que ya va metiendo la colección todo este tiempo la película sería muy diferente que nos gustaría a todos no habría que explicar al nuevo al que va a ver por primera vez los vengadores no habría que explicarle dónde viene el culo dónde viene el brujo dónde viene el tron entonces ya nosotros nos la pondríamos esta saga es genial pero es imposible y ojo también son películas que pese a todo están muy hechas en comunión con los cómics es decir la manera en la que se hacían las películas de superhéroes es mira voy a comprar la licencia de Spiderman y vamos a hacer una película de un personaje que se convierte en un hombre de araña de esto irá Spiderman los productores lo planteaban así yo recuerdo los guionistas de la película de Spiderman de canon que no se llegó a hacer uno de los que escribieron un millón de borradores cuando hicieron que era no recuerdo ahora quiénes eran uno de ellos acabó luego escribiendo Terminator decía en aquella época hicimos algo que estaba muy mal visto que era coger el material original y llevarlo al guion claro ese guion luego se convirtió en algo completamente distinto que no tenía nada que ver con lo que habían hecho esta gente los derechos de Spiderman cuando los compra canon por ejemplo los tíos geniales que lo compran se piensan que Spiderman es un monstruo estilo la mosca y de hecho contratan a Top Hopper el de Poltergeist porque van a hacer una película de monstruo no tiene nada que ver con la perspectiva ahora de que bueno tienes una comunidad en internet al acecho pero muy preocupada de que se respete el canon y vamos si le cambias el color de piel a un personaje vamos te queman en la hoguera pública digamos que los tiempos han cambiado que probablemente la película de Vengadores que pudiéramos haber visto en los años 80 podría haber sido un poco escalofriante con respecto a lo que tenemos ahora yo creo que sí que tenemos películas que se acercan sin ser lo que realmente encontramos la complejidad todas las capas que podemos ver en los cómics hay cierto intento de acercamiento parece y a vosotros evidentemente lo que da dinero ahora mismo es el cine mucho más que el cómic estamos todos de acuerdo en eso como dibujantes en tu caso eres obligado porque tú adaptaste la película pero por ejemplo los modelos de la película en cuanto a imagen y tal ¿cómo afectan a un dibujante que hace el cómic? claro es que ese es el problema lo que estamos hablando por ejemplo decía Julián que pone la nota discordante no veo discordancia real en lo que estamos entre nosotros Julián habla desde la perspectiva de la historia al no ser artista al no ser artista yo puedo entender que la gente que no tiene un vínculo directo con el dibujo le interesa principalmente todo lo que engloba en términos de argumento de acontecimiento de biografía a los personajes a mí como artista lo que me interesa es la historia a mí no me interesan los superhéroes en sí sino me interesa el cómic de superhéroes en sí en ese sentido como los superhéroes son traspasados a otro medio realmente me es indiferente en ese sentido el problema está en que no me es indiferente porque esas adaptaciones esa readaptación a otros medios si el medio se convierte en económicamente el sustento actual de la compañía la compañía lo que va a querer es que en sus cómics que ya se convierte en un producto secundario lo que se vea reflejado es esa visión principal de esos personajes entonces si como decía Julián si vemos si de la demo pasamos a los cómics y en los cómics nos encontramos lo que siempre esas emociones y toda esa carga derivada de la fuerza del dibujo y de esas biografías que se han ido construyendo año tras año sería maravilloso el problema está en que hoy día en los cómics lo que se intenta es que los cómics sean la demo de las películas entonces ahí es donde viene el problema yo entiendo perfectamente que al ser otro medio haya que readaptar conceptos porque no funcionan es decir las máscaras los trajes son expresivos en el mundo del cómic tú puedes dibujar las emociones del Capitán América con la máscara puesto tú puedes mostrar al Capitán América o cualquier otro personaje incluso a Spiderman curiosamente tú puedes dibujar la máscara del Capitán de Spiderman de manera expresiva tú puedes ver cuando está angustiado cuando está alegre cuando está bromeante todo eso cuando está aterrorizado lo puedes mostrar con la máscara de Spiderman eso no puedes hacerlo en el cine por ahora entonces ¿qué ocurre? no, sí digo por ahora porque en el futuro ves que tú sabes lo que se hace entonces entiendo que haya que readaptarlo pero claro si en el cine se adapta algo porque no funciona en el cine ¿qué necesidad tenemos después en el cómic de tener que retomar eso y mostrarlo en el cómic cuando ya en el cómic tenemos no es lo que sí funciona y ahí es donde para mí es donde está el problema o sea ¿por qué tengo yo que trabajar de manera deficitaria con unos conceptos que son deficitarios en el cómic porque sí han funcionado en el cine en el cine han funcionado porque ahí es donde funciona yo no tengo me veo lastrado y castrado a la hora de tener que trabajar pues con esos detalles que hablábamos antes con esos trajes y tal porque en el cine sí en el cine que también pero en el cómic son excesivos yo lo encuentro excesivo para mí es excesivo y es otra cosa con otros conceptos de lo que tenemos que trabajar entonces para mí sé que algo pasa algo se pierde en el proceso y tengo la sensación de que hoy día los cómics se convierten en algo en algo secundario para la propia Marvel de hecho hay una especie de fenómeno extraño donde hoy día lo que hablaba antes haciendo esa analogía con el catolicismo y el protestantismo y toda esa vuelta a lo básico y todo eso hoy día incluso trabajar en Marvel es algo que no hay diferencia entre qué se hace y qué se deja de hacer si se está dentro de la compañía por ejemplo trabajar en Star Wars hoy día prácticamente es como trabajar en Marvel también trabajar con personajes Marvel como si no hubiese una barrera que diferenciase una cosa con otra no lo sé yo no tengo muy claro en qué punto en el que estamos ahora espero que después de la Secret Wars todo quede un poco más redefinido y todo quede un poco y después por otro lado también vas viendo como se van cambiando las cosas como nada es permanente como nada cualquier cambio que se haga en dos años vuelve a cambiarse todo y vuelve a rehacerse todo y esa sensación de biografía que se construía en esa mes que yo tenía de pequeño que yo llegaba al Keogh y si me perdía un número ya tenía la sensación de perderme algo que iba a ser trascendente hoy día no lo tienes yo por lo menos no lo tengo lo que tú decías que había que leer el Iron Man de Luke Donner claro, claro tenías que leerlo porque es que si no te perdías algo que no que sabías que te podía afectar en el futuro y que algo grave podía ocurrir y hoy día pues tú sabes que todo vuelve es un eterno retorno todo vuelve a rehacerse y no hay nada que realmente sea permanente yo creo que eso es lo que ha cambiado realmente en la Marvel es cierto que cuando yo pensaba el tipo que es aficionado a las pelis quiere encontrarse eso en los cómics pues el caso de Vengadores 2 yo le decía bueno pues mira te tienes que leer la primera aparición de la visión de Roy Thomas y John Buscema te tienes que leer el número 16 el del viejo orden cambió porque ahí entiendes cómo funcionan realmente los Vengadores te tienes que leer la saga de Sincaria de Eutrón de Kurgusiek y George Pérez estaba realmente pensando en TVOs clásicos porque es verdad que en un momento dado el cine está haciendo comentario de texto de los cómics que se quedaron en la memoria probablemente el último que se quedó en la memoria fue Ultimates pero a su vez los cómics también están haciendo comentario de texto de los TVOs que se han quedado en la memoria y de cómo pasa eso a través del cine con lo cual tenemos un extraño Frankenstein al final es un efecto un poco perverso estamos contribuyendo nosotros yendo al cine en masa a ver películas de estas con las que disfrutamos como niños estamos contribuyendo un poquito a que se pierda el cómic clásico con el que todos nos hemos enamorado del medio pero es que quizás eso sea inevitable vuelvo a la analogía es inevitable que después de 2000 años el Vaticano sea el que dice esas normas y qué es lo que hay que hacer bueno pues hoy hay los True Believers que era el término que acuña Stan Lee para los creyentes de Marvel pues se cree en Marvel de otra manera hoy la percepción que se tiene de la propia Marvel es muy distinta y es la que toca difiere de la mía y yo lo entiendo y yo lo que no voy a hacer es exigirle al lector que entienda mi manera de lo que intento todo lo contrario o sea yo intento seguir trabajando aquí lo que intento adaptarme en esos nuevos tiempos y esa nueva manera de percibir los cómics pero no dejo de tener un cierto rebusto amargo en todo lo que se ha perdido porque creo que lo que se ha perdido es muy bonito antes comentaba Julián sobre la visión lo mucho que le gustaba la visión y todo eso y recordaba una viñeta en particular que es para mí la viñeta que define a la visión que es una viñeta muy tonta de una aventura dibujada en una primera parte por John Bucema y en una segunda parte por Sal Bucema con guión de Roy Thomas se llama El mundo debe arder en el que cuando han llegado supuestamente a la Tierra está Mercurio creo que era Mercurio el que se preguntaba pero de verdad hemos llegado a nuestro mundo y tal y la visión detrás no la visión estaba sentada era la que estaba sentada y Mercurio pero de verdad hemos llegado entonces él dice eso no lo sabremos nunca en ese momento te descubre que la visión era Mr. Spock ocupaba en el universo Marvel el nicho de ese ser lógico frío sin sentimientos entonces esa manera de entender a los personajes te pongo un ejemplo muy tonto ¿cuántos espectadores que han conocido a la viuda negra en el film saben que se llama Romanova y que es una descendiente de Anastasia que es una hija o nieta o vete tú a saber de la familia real masacrada la revolución rusa y todo eso ¿cuánta gente hoy día sabe eso? bueno pues es como si como si dejamos de saber quién es Steve Rogers o sea para mí la viuda negra no es Scarlett Johansson para mí la viuda negra es una descendiente de la familia real rusa que fue exterminada en la en la revolución de de aquel país en en principios de siglo y eso es lo que la hacía particular que era una espía doble que trabajaba para el gobierno soviético que ese todo aquello es lo que construye para mí el personaje y yo hoy no veo nada de eso en en la en la concepción actual para mí hoy día lo que yo veo que la gente entiende de la viuda negra es que es Scarlett Johansson y está muy buena punto eso es todo lo que hay que saber de la viuda negra claro y Secret Wars es una oportunidad para recuperar eso y hablamos ya un poquito del presente de Marvel y de Vengadores yo no sé si lo va a ser yo no sé si lo va a ser yo creo que debería serlo y yo creo que es de lo que se trata de intentar darle un poco de coherencia que que Marvel es consciente que se ha ido perdiendo durante todo este tiempo y espero que lo sea lo que lo que se recupere de esa de aquellos personajes que nosotros conocimos pues habrá cosas que se perderán y cosas que se aportarán nuevas a mí eso no me parece malo o sea es como el universo DC de los años 60 el de la Silver Age que no tiene nada que ver con el universo de los años 40 pero lo que creo que que necesita es cimentarse que alguien establezca la Biblia esto tiene que ser así y sea lo que sea es así y a partir de ahí tirar pero hoy día eso tiene esa sensación de estar construyéndose y tirándose y que no queda nada permanente como que no dan con las letras a ver que que unifica que vamos a salto de mata a ver que es lo que se hace tú como editor que me puedes contar a ver que te puedo contar realmente nada porque hasta hace poco Marvel si que nos suministraba una información con mucha alteración y sabíamos sabíamos cosas que el resto no sabía y un día hace cosa de un año nos llegó un Excel que nos llegaba habitualmente con tres meses de alteración cuatro meses de los TV que se iban a publicar próximamente solo que ese Excel era diferente ese Excel no sé por qué se les había escapado lo que iban a publicar dentro de un año imaginaros que yo hago el Excel y me empiezo primero me veo que no está ninguna de las series actuales pero es que no hay ni siquiera un Capitán América volumen 18 no me encuentro House of Fem Inferno en Civil War y digo ¿qué coño es esto? era se les había escapado no sé por qué se les había escapado el Excel de las miniseries de Secret Wars y y nos lo habían mandado alegremente creo que eso es la casa no te vio sentar bien porque desde entonces los Excel nos llegan con una periodicidad matemática y no adelantan absolutamente nada no sabemos nada lo único que sabíamos ya lo sabe todo el mundo que es el cómo van a ser los vengadores post-Secret Wars porque esto también es muy divertido en el mundo del cómic acaba de empezar una saga en Estados Unidos en la que ya te dicen desde el principio que al final del primer número oye que sepas que al final del primer número muere Laura Palme al final del primer número destruyen el universo Marvel nos lo han dicho antes de que saliera el TVO pero es que antes incluso de que saliera esa saga el primer número de esa saga en la que van a pasar cosas muy importantes ya nos han publicado otro TVO donde te dice este es un avance del que va a ser el nuevo universo Marvel después de Secret Wars con lo cual tú tenés ese TVO y son 10 paginitas y solo esas 10 paginitas tienen una cantidad de información entre líneas absolutamente descomunal os lo recomiendo que lo leéis es el cómic gratis que ha salido de Vengadores en España se llama Secret Wars Secret Wars 0 ¿qué cabe inferir de ahí? pues que a lo mejor si es como ese TVO los TVOs que vengan después de Secret Wars van a ser divertidos desenfadados y a lo mejor menos de todo muere y que crueles y asesinos somos realmente lo espero realmente lo espero porque yo sinceramente pienso que los Vengadores en la época en la que más se tenían que ver parecido a lo bueno que tienen las películas que son divertidas que son comprensibles que que hay mucho humor menos se han parecido a eso y han sido demasiado herméticos en estos últimos años yo creo que lo que sí lo que nos vamos a encontrar en Vengadores después de Secret Wars se parece a lo que han hecho Mark Waid y Mamou Darrar en este TVO que es un grupo divertido un grupo desenfadado aventuras que no se complican mucho mucho la vida creo que van a ir por un buen camino con eso me acuerdo mucho de una frase de Kulbuse que creo que pone en boca de Jodalcones siempre Vengadores que es algo así como diciendo esto es una clásica aventura de los Vengadores nadie sabe lo que está pasando pero nos tenemos que pelear con todo el mundo yo creo que eso es la idea de la recuperada sí a ver venimos de tres años en los que era muy importante haberte leído 40 TVOs y además acordarte de ellos con unos personajes que yo cada vez que tenía que escribir el nombre del personaje debía irme a Alba de Becua a mirar la traducción porque se me había olvidado por completo y en la que era muy importante el desarrollo de la historia compleja que estaban construyendo etcétera etcétera por favor que se acabe ya sí en ese sentido cuando se habla de trabajar de otra manera y se apela a la nostalgia creo que hay un error de concepto si yo apelo a Roy Thomas o a Jim Collin o a Gary Conway yo no puedo apelar a la nostalgia no estoy apelando a la nostalgia no estoy diciendo que los cómics tengan que ser hechos por fan porque ellos no eran fans Jack Kirby no era fan del universo Marvel Jack Kirby construyó el universo Marvel luego no se podía ser fan de algo que no existía Roy Thomas cuando hablamos de los Vengadores cuando Roy Thomas le da forma a los Vengadores con John Bucema Roy Thomas no era fan de los Vengadores no existían los Vengadores no se puede ser fan de algo que todavía no se ha creado yo sí creo necesario recuperar esa manera de hacer los cómics es posible la pregunta es posible hacer los cómics así después de casi 60 años de que existan bueno y es donde está ese problema pero realmente estoy apelando a algo completamente cuando apelo a aquella época lo hago de una manera completamente contraria a esa recuperación nostálgica a que los TVO sean complejos es todo lo contrario es decir si algo no tenía en aquellos TVO es que fuesen complejos porque yo entré y yo no tenía ni puta idea del universo Marvel porque no existía todavía yo me engancho al universo Marvel gracias a esos TVO y empiezo a descubrir los cómics de los TVO entonces el exigirle al lector que tenga un conocimiento establecido que tenga que saber para mí eso va en contra de la propia esencia del universo el concepto esencia siempre es complicado pero bueno la propia naturaleza de los cómics Marvel los cómics Marvel eran unos cómics en los que tú llegabas entrabas por el número cincuenta y tanto y te enganchabas a ellos y empezabas a tirar hacia atrás hacia adelante y en poco tiempo ya te habías metido en esa rueda por ejemplo hablábamos antes de los X-Men de Chris Claremont yo creo que funcionaron los X-Men acabaron convirtiéndose en una especie de sub-Marvel un propio sub-universo Marvel donde la gente entraba y se unía por eso al ser una colección que estaba ausente de Vengadores de Warcraft Fantástica la gente se enganchaba a Marvel a través de los X-Men y no les importaba no les importaban esas otras colecciones pero en ese sentido funcionaron los X-Men de Chris y de Cockrum y Jumper funcionaron a ese nivel funcionaron muy muy de una manera muy parecida como 15 años atrás o 10 años atrás habían funcionado los Vengadores de Ruy Thomas cualquier lector entraba en la época silvestre y se quedaba en los X-Men y poco a poco iba tirando central leía la saga de Fénix Oscura los Sentinela los Vennos y poco a poco se iba enganchando pero funcionaba sin tener que saber nada de ese de ese universo insisto yo no apelo a la nostalgia en absoluto digo que haya que saber el lector no tiene que tener esa información la debe tener el autor porque si si conocemos esa biografía de no podemos construir una biografía si no sabemos que ha pasado que ha pasado antes quiero decir antes Julia también comentaba algo sobre la película de Spiderman que me recordaba la película de Superman en conflicto con Tim Burton y y y y y y y Superman en la fortaleza de la soledad con todos sus soldados fortaleza de la soledad no puede haber soldados entiéndelo entiende el concepto chaval por eso digo no puedes crear una fortaleza de la soledad con soldados es imposible eso tiene que saberlo el creador tienes que saber que la novia de Superman es Lois Lane si quieres separarla la separas pero no puedes obviar ese tipo de cosas entonces esa información tienes que cotejarla tienes que manejarla tienes que aprenderla pero tú no puedes exigirle bajo ningún concepto al lector que la conozca con esa exigencia además entiendo que para vosotros como ilustradores es una complicación en la medida lo que decía Julián de que tiene que ir a consultar nombres para ver cómo son imagino que en vuestro caso para ver cómo son los personajes en qué punto están si han cambiado de traje y todo eso tiene que ser complicadísimo claro es que tienes que poner al día porque si no es que puedes mandar cualquier diseño y ya bueno menos mal que pasa está primero mandar los lápices y todo eso y los bocetos pero tienes que estar al día de todos los cambios que están pasando ah pues yo no los rediseñamos yo los envío y que se apañen de hecho en el cuadrón siniestro he hecho cosas que es probablemente la mejor colección de Secret Wars probablemente no seguro yo enviaba los diseños que no tenían nada que ver entonces los otros que han salido son trajes ceremoniales estos son los buenos si vosotros los apañáis si tienes que esperar que el editor te envíe eso es un puto caos es decir es un caos ya que mencionar lo del escuadrón no sé si se puede entender casi como una amenaza tuyo a esos vengadores que tanto te gustan de alguna manera no necesariamente te importa que el guion no está hecho por mi está hecho por Mark Buchenheim en el apartado gráfico si he intentado si he intentado que sean lo que fueron estamos hablando de los cuadrón siniestros no de los cuadrón supremos bueno los dos son trasuntos de la JLA evidentemente pero por ejemplo en el cuadrón supremo Straczynski se me ha ido el nombre Gary Frank se alejaron de ese concepto inicial el hecho de ser un trasunto de la JLA y los quisieron transformar los transformaron en otra cosa y en mi caso no a ver cuando tú no es un trasunto de Batman va a ser más Batman que nunca si Perión es un trasunto de Superman va a ser más Superman que nunca yo estoy trabajando sin eludir porque a mí no me vergüenza que sean un trasunto de quienes eran sino todo lo contrario y por eso con lo que te comentaba antes en la portada añado esas cabecitas para que no haya equívocos no son el trasunto Marvel de la JLA y no hay más